Bueno, ¿cómo estás esperando este partido de mañana? Estamos esperándolo con ansia, un partido que es lindo, con lo de local, con toda la gente a favor. Venimos de una derrota que no la merecimos perder. Partido parejo con el primero, que le jugamos igual a igual. Así que bueno, vamos con todas las expectativas y vamos en busca del triunfo, que es lo que queremos. ¿Sentís que aprovechaste la oportunidad que te dio Abuelo? Sí, sí, la aproveché. Fue con un rival duro, por suerte me fue bien, me sentí cómodo. Lo hablamos hoy después del entrenamiento y eso. Y bueno, me dio la confianza de jugar al titular, yo la aproveché. Y bueno, ahora vamos a aprovecharla de nuevo ahora mañana. Siempre se habla de una localidad fuerte y es algo que les ha costado mucho en este campeonato a ustedes. Sí, sí, nos costó mucho porque bueno, la expectativa nuestra era sacar la mayoría de los puntos de local. No tuvimos la suerte porque no nos acompañó. Partido, punto más que nada, que perdimos nosotros mismos, punto boludo, digamos. ¿Sentís que quedaron en deuda? Y al principio del torneo nos propusimos terminar entre los tres mejores, que también nos propusimos entrar a la Copa Argentina, bueno. ¿Ningún objetivo se puede cumplir? Y ahora, a esta altura del torneo ya estamos, con esos objetivos ya estamos. Pero bueno, lo que tenemos en mente es ganar estos dos partidos que quedan para terminar el año de la mejor manera y arrancar el torneo que viene también con el pie derecho y de la mejor manera.